Hola, vamos a jugar Minecraft parte 3 En este mundo que nos quedamos en el video anterior Pues, ya que aparecemos en la casa Y ahora vamos a hacer Minas, minas Vamos a minas Acá vamos a morir Creo que necesito tu tarjeta Ay Creo que Allá abajo hay algo No te lo creo No sé si es de noche O si solamente está lloviendo Porque No sé si es de noche Me pregunto que habrá de uno No sé bien Un coño Necesitaré traer al bolche Necesitaré traer al bolche Ya que es de aquí va a comer una linda cosa ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias, Missy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pasaré esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Escapamos con todas las pantallas de mobs que había, o acaso todavía el más. Bueno... Esta también solo es una cueva, pero tenemos que estar atentos. Una vez que sea una cueva puede pasar algo. Escapamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con otro pico! ¡Gracias! 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 Acá debería haber algo más abajo ya estamos más cerca de los diamantes y 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 ya es posible llegamos a la capa de los zapantes y no tardamos tanto tiempo la verdad y 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